En una campaña cristiana, el pastor dice, esa es una campaña de sanidad. El que tenga un dolor, que se ponga la mano donde está el dolor. Pero había un par de ancianos. El señor se la puso la mano en el pene. ¡Ay, Dios mío! Entonces le dice a la esposa, mi hijo, dijeron de dolor, no de resurrección. Un pelito que era malo. ¡Uy, Dios mío! Bien malo. Y la abuelita le dice, ya me tienes aburrido, me tienes cantado, te voy a encerrar en un cuarto. Para que te coja el diablo. El pelito lo encerraron. Y ella dijo, voy a hablar con el padre. Padre, usted no me puede hacer las veces de diablo. Te pones un mantón negro y a las seis de la tarde te metes donde está ese pelado que me tiene aburrido. Dice el padre, ¿cómo no? Yo le hago, yo puedo hacerlo. El padre se metió a las seis de la tarde con un mantón negro. Y decía, ese es el pelacho que me voy a llevar. Ese es el pelacho que me voy a llevar. Este es el pelacho que me voy a llevar. El pelacho se sacó la pilla y dijo, ese es el tetero que te voy a dar. Ese es el tetero que te voy a dar. Hay gente que presta plata, eso no es de Dios, eso le está prestando plata. Eso hace parte de la pérdida de valores, de esa falta de fe. Allá a la casa, hijo, ha llegado un señor a buscar a mi sobrino Martín. Lo fue a buscar a un señor calvo, un señor calvo alto lo fue a buscar. ¿De vía plata? Desesperado, sí, de vía plata. Y como mi hijo monta sus espectáculos, este hombre le ha dicho, ay Martín, ayúdame Martín, Martín, ayúdame, que necesito que me hagas un favor grande. Y mi sobrino le dijo, ¿qué quieres, mi hermano? Préstame 15 millones de pesos. Imagínate esa cantidad, hijo. Te parece bien. Caramba, esa cuantía. De pronto préstale 10 mil pesos para el bus, ¿verdad? Pero 15 millones. Claro, pero es de 15 millones. Yo te los pago. Entonces dijo mi sobrino, caramba, pero es que 15 millones de pesos. Y eso es que hay unos tipos a los que yo les debo una plata y me andan buscando para matarme. Ay, Dios mío. Ay, la pérdida de valores, hijo. Y le dice, mi sobrino le dice, ¿y por qué no te cambias el aspecto? ¿Por qué no te cambias el look? La fisonomía. La fisonomía, déjate crecer el cabello o busca una peluca, déjate crecer el bigote, la barba, ponte una gorra, unas gafas oscuras como ciegos, busca un bastón, rompe la ropa, ponte como si fueras un mendigo, un limosnero. Y dice el nombre, así es peor, no es que así debo 25 millones de pesos. La última historia. No, no, aquí se llama, no había falta, no había falta. Te parece. Ya falta. Ajá. Aquí nos vamos a las 10. Sí, 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 sí. Oye, que había un árbitro malo. Un árbitro malo. Es más, es más, no había, ay, porque todavía pitan, todavía pitan. Ajá. Pero ese man es malo, perverso. Ajá. O sea, y mermachado le queda chiquito. Ese man es malo, 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 remalo, recontra, malo, perverso. ¿Cómo será de malo? Cuando le mientan la madre, cuando le mientan la madre, él protesta y la mamá desde la tribuna le dice, no señor, deje de reclamar que es verdad. Ajá, 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 se muestra la corredora. Oye, oye, y andando en el fútbol, 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 había un delantero habilidoso. Sí. No sé por qué no lo trajo el junior. Ah, pues. Ya no, ya, 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 se retiró ya. El delantero. Un delantero habilidoso, habilidoso. ¿Y cómo se llamaba el delantero? Oye, escurridizo. Sí. Le decían B y H. ¿B y H? Hombre, ¿cómo va a ser? Y acababa con la defensa. Ese es el que tiene que contratar el junior. ¡B y H! B y H, destrozaba la defensa. ¿Qué hablar con el presidente del junior que te lo traiga? A ver, a ver. ¡B y H! Claro, sí, hay que hablar con el junior. Bueno, entonces. Hablar con Arturo. Sí, sí, sí. ¿O quién? Arturo, Arturo. 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 Arturo, amigo, el sol Juan. Juan Char. Ya. Hay que contratar a ese jugador. Ajá. Ahora es una era de Quintabani. Sí. Esa es la economía, la economía. ¿Qué? Mirá, vamos a sacar el equipo campeón. Ajá. O sacado a Umaña. Sí. Que se dedique a la vacarro, Umaña. Ja, 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 ja. Ajá. Con el Valde. Sí. Ahora Giovanni cuesta mucho. Ajá. Hay que traer nuevos elementos. Sí. Ya le hablé con la desmontad directiva. Sí. Ajá. Ajá. dije a Quintavani que tenemos que aplicar la táctica del murciélago ¿y cómo eso? todo parado en el palo la táctica del murciélago todo ahí colgado el palo para que no entre la bola este junior vaya para adelante oye entonces otra mi abuela mi abuela ah tu abuela ya para irme el arroz con la bichuela mi abuela aquí se come mierda el arroz con la bichuela ya hombre oye mi abuela está gorda si pues mi abuela joda mi abuela traga mucho si traga mucho joda ajá mi abuela dice el inodoro ya le tiene miedo bueno ya hombre por favor viene otra vez la vieja el inodoro tiene un miedo hombre por favor ya otra vez la vieja ya ya el inodoro prefiera que se le siente mi abuela iba iba cerquita del torniquete había pasado ahí se formó una sopadera parece ponedera a mi me gusta a mi me gusta el otro día me subió un bu me subió un bu y yo llevaba así la yuguita en las 4 y 20 yo cogí y vio a la señora mal parqueo permiso señora permiso señora y había una muchacha permiso había un señor alto me empiné permiso señora y había un enanito de los herrón blancos y me vio el enanito cogí y me va a decir permiso enano oye espérate ajá y entonces mi abuela vio que estaba metiendo gente y mete gente y mete gente y mete gente y mete oye gente de bandera gente en el capó oye como estaba cenando y mi abuela pobrecita sudaba más que hoy el guarapo estaba más sudada que el sepulturero hasta que ya mi abuela no pudo más oye niño y abuela grita oye ojoda no le meta más gente que voy a quedar como una oblea y le dice el chofer y que bueno bájese antes que se les salga el arequipen jajajaja jajajaja